... ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata y de gran parte de la provincia de Buenos Aires y de la costa atlántica argentina. Diciéndoles a todos muy bienvenidos, ya dispuestos a compartir esta segunda edición de Noticias con buen clima, no solamente en la ciudad de Mar del Plata, sino en gran parte del territorio donde llega Canal 2 con las distintas ediciones de nuestros noticieros. Allí tenemos imágenes de cómo se presentaba la jornada del día de ayer, que es un poco también la repetición de jornadas anteriores y de lo que va a ser para el resto de la presente jornada, meteorológicamente hablando aquí en la ciudad de Mar del Plata. El cielo totalmente despejado, una constante que seguramente se va a dar también hoy en nuestra ciudad, que va a continuar mañana, con alguna que otra inestabilidad hacia el fin de semana. Esto lo decía Alejandro Benavides en salidas previas. Para el día de hoy tenemos previsto una temperatura de 22 o 23 grados con cielo algo nublado para este día miércoles, mañana jueves, la mínima será de 9 grados, la máxima de 22 con cielo parcialmente nublado. ¿Qué va a ocurrir el día viernes? Bueno, tendremos una mínima de 12 grados y una máxima de 21 con cielo totalmente despejado. Así se va a despedir el presente mes de abril en la ciudad de Mar del Plata, meteorológicamente hablando. ¿Qué va a ocurrir el día sábado? Primero de mayo, día del trabajador, mayormente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22. De acuerdo a lo que dice la información del Servicio Meteorológico Nacional, el domingo tendremos 11 de mínima, 21 de máxima, con cielo mayormente nublado. Y el lunes la mínima va a descender a 9 grados con una máxima de 16 y con algunos chaparrones durante la mañana y cielo nublado para el resto de la jornada del primer día de la primera semana, valga un poco la redundancia, del quinto mes del año. Allí la imagen en horas de la tarde del día de ayer entonces, desde distintos sectores, desde Collera, también al fondo la ciudad de Mar del Plata, con cielo totalmente diáfano y el color del mar prácticamente sin olas, como se dice comúnmente, el mar una pileta. Así se presentaban las jornadas previas, entonces en Mar del Plata, fíjense allí con gente en la playa, algunos más osados, otros se metían directamente en el agua y no a realizar un deporte como por ejemplo el surf, sino se metían directamente a nadar, otros se quedaban en algún sector de las escolleras, por ejemplo, pescado. Vamos a la realidad, lo que tiene que ver concretamente con la reubicación de pacientes con COVID-19, en distintos hoteles están siendo derivados a dos hoteles gremiales de la ciudad de Mar del Plata. Esto lo ha dispuesto el municipio de General Pueyrredón en las últimas horas. Tenemos más detalles a través de este informe. La municipalidad de General Pueyrredón comenzó con el traslado de pacientes con coronavirus a hoteles para descomprimir los hospitales, y hasta el momento son ocho las personas que fueron derivadas a este tipo de establecimientos. En el marco de la emergencia sanitaria, y al igual que el año pasado, el municipio dispuso dos hoteles para el alojamiento extrahospitalario de pacientes moderados con coronavirus. Según se informó, la medida busca contribuir a la descentralización de nosocomios y ofrecer atención a personas con o sin requerimiento de oxígeno. Hasta el momento son ocho las personas que ya fueron derivadas y todas se encuentran hospedadas en el Hotel Tierra del Fuego. Cinco pacientes están alojadas en el área de baja complejidad y tres en la de moderados. El establecimiento ubicado en Entre Ríos al 1500 cuenta con alrededor de 90 camas y allí se brinda asistencia a pacientes leves y moderados con o sin requerimiento de oxígeno que internados en centros hospitalarios no reúnen condiciones clínicas para el alta definitiva y o no tienen condiciones socioambientales como para permanecer aislados y controlados médicamente en sus hogares. Asimismo, el hotel 13 de julio es el otro espacio que la municipalidad dispuso para que recibiera pacientes. En este lugar aún no hay personas para ser asistidas. El establecimiento cuenta con 20 habitaciones, con 40 camas y 30 habitaciones más que podrían ser utilizadas. A propósito de la disponibilidad de camas, el intendente Reino de Balcarce dijo en las últimas horas que ya no puede enviar más pacientes de su ciudad hacia la ciudad de Mar del Plata porque el Hospital Internacional General de Agudos, el doctor Oscar Alende en este caso, el hospital Alende de la ciudad de Mar del Plata no tiene disponibilidad de camas. Entonces, esto lo acaba de decir Reino, intendente de Balcarce en las últimas horas. Vamos a ver cuál es el detalle de la situación epidemiológica por COVID-19. De acuerdo a la óptica, a lo dicho por Viviana Bernabé, la secretaria de Salud de la Municipalidad Local, bueno, que dio un panorama en el día de ayer en el marco de una conferencia de prensa ofrecida junto al intendente Montenegro. Pero también, en una nota aparte, se refirió concretamente Bernabé a que no hay circulación de las variantes de COVID-19, ya sea de Manaos como así también de la variante inglesa. Pero veamos lo que ocurre hoy por hoy, cuál es la situación sanitaria en Mar del Plata a través de lo que decía la secretaria de Salud. Como viene el tema de la pandemia y el tema de los contagios en la ciudad, nosotros estábamos observando que tenemos niveles de contagio muy similares a los que se observaron durante el mes de enero. Por lo tanto, la situación, como dijo el señor intendente, o sea, es una situación que hay que prestarle mucha atención, en donde no hay que relajarse en absoluto. El sistema sanitario está respondiendo, pero tampoco, o sea, los recursos son finitos, las camas son finitas, por lo tanto no hay que seguir agregándole más presión de las que ya tiene el sistema sanitario, porque además del COVID también tenemos las otras patologías que hay que atender, ¿no? Así que en este sentido, hacer un llamado a toda la sociedad marplatense para que sigamos extremando el cuidado, para que sigamos manteniendo las distancias interpersonales, para que en cualquier circunstancia sigamos utilizando el barbijo, este es un peligro extremo, o sea, en cualquier circunstancia sigamos manteniendo la utilización del barbijo y no nos relajemos, no nos relajemos porque además todavía nos falta una etapa bastante crucial que va a ser el invierno, en donde se nos van a mezclar muchas patologías respiratorias y esto realmente hay que transcurrirlo. Y hay que transcurrir, salgando este camino, haciendo hincapié en las cuestiones sanitarias y haciendo hincapié también en las cuestiones económicas. Entonces, si nosotros queremos seguir manteniendo este eje, no como gobierno municipal solamente, sino como sociedad, tenemos que ser muy responsables de lo que haga. Los movimientos sociales de la República Argentina van a recibir de aquí en más aproximadamente unas 70.000 vacunas contra el COVID-19. es para inmunizar aproximadamente, bueno, las personas que asisten a unos 1.200 comedores en la República Argentina, insisto, van a repartir, llevar en este caso 70.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, entonces para distintos movimientos sociales en la República Argentina. Otro de los temas, volviendo a la ciudad de Mar del Plata, se está manteniendo en el día de hoy el segundo día de protesta, de paro por parte de los trabajadores municipales en el partido de General Pueyrredón, realizándose en esta jornada, bueno, la segunda edición del paro, considerando insuficiente la oferta de salarios propuesta por el gobierno local. En un comunicado dirigido al secretario de gobierno, detallaron la disconformidad con la propuesta oficial. Dicen que es insuficiente, dado que genera mayor depreciación del poder adquisitivo del salario del trabajador. El ofrecimiento de la comuna, que fue considerado insuficiente, es un aumento escalonado en varias partes. A raíz de la medida, el Ejecutivo local ha informado que en el día de ayer, como así también hoy, los turnos para las licencias de conducir, por ejemplo, otorgados para el día de ayer, martes 27, y para hoy, miércoles 28, se pasan automáticamente a los días 12 y 13 de mayo, respectivamente, para los otorgados en la jornada de ayer y la de hoy, 12 y 13 de mayo, son los días concretamente a los cuales se han destinado los turnos dados para ayer y hoy. Asimismo, tampoco se harán castraciones, ni habrá vacunación antigripal, esto es lo que está preocupando mucho a la gente de la tercera edad, mientras que el servicio, por ejemplo, de recolección de residuos va a funcionar con normalidad, pero de todas formas, se comprometieron a alcanzar las guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de los servicios de la comuna, centros de atención primaria de la salud, los CAPS, que tendrán servicio de guardia durante las 24 horas, por ejemplo, en el centro ameguino, que es el duro al 10.000, el de Batán, de la calle 145 y 132, el centro 2, de 12 de octubre, 44-45, en la Peregrina, ruta 226, kilómetro 17, y Playa Serena, en calle 11, número 360, entre calles 8 y 10. En el caso de presentar sintomatología respiratoria compatible con COVID, recomiendan concurrir al centro COVID que funciona en el SEMA, esto es de 8 de la mañana a 8 de la noche, donde está el SEMA, en la calle Pehuajó, 250. Ante cualquier emergencia médica, comunicarse, recomiendan al SAME, al número 107, las 24 horas, obviamente, en forma gratuita, esto es para todo el mundo. En cuanto a desarrollo social, informan que el equipo de atención a la niñez en situación de riesgo, atendrá las 24 horas en la línea 102. En detalle, entonces, cómo se está tratando de llevar adelante esta jornada en emergencia, dentro de la misma emergencia por la situación de la pandemia, en el partido de General Corredón, ante este paro, que por 24 horas está llevando a cabo el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad. Habrá de Nicolini, la asesora del presidente Alberto Fernández, en el marco de esta negociación con el laboratorio Pfizer, que en las últimas horas del día de ayer, consideró que es auspicioso el diálogo que está manteniendo por estas horas con el gobierno de la República Argentina, lo que sería auspicioso que de llegar a un acuerdo, se estaría hablando en esta oportunidad de varios millones de dosis que se podrían conseguir entonces, bueno, a través de las tratativas que ojalá lleguen a buen puerto. Nos vamos al lugar elegido por marplatenses, por turistas, esto es el Paseo al Rey de nuestra ciudad, porque estuvimos, en este caso, en System, donde se viene toda la moda retro en esta oportunidad con los pantalones tipo Oxford, como se usaban hace mucho tiempo, con los colores que también van a estar de moda en este otoño-invierno. Allí estuvo Canal 2. Llegaron colores re lindos, se están usando mucho los tonos en color marrón, en todas las tonalidades, tostados, color almendra, chocolate, son los colores que más se están usando, volvieron mucho los pantalones bagi, que se usaban hace un montón, y volvieron a verse de nuevo. Y bueno, nada, colores más apagados, bien de invierno, como bordó, verde militar, en esos tonos. Bueno, los colores que mencionabas se pueden encontrar tanto en lo que es pantalones, como también en prendas como camisa, ¿no? Sí, también, se está usando un montón, todo lo que es chocolate marrón, y a las personas les gusta, es un color que hace mucho no se usaba, y se está viendo bastante. Respecto a lo que contabas acerca de los tipos de jean que volvieron, es como que la moda se recicla. Sí, se va volviendo todo. Hay personas que vienen y dicen, son los que se usaban, es un montón, y cuesta un poco imponerlos, porque por ahí es un jean más particular, más ancho, y que no estamos acostumbrados, pero como que les da curiosidad, y quieren probarse y ver cómo quedan. Es una buena manera de venir y probar también. Sí, obvio, sí, sí. ¿Y en cuanto a lo que es la moda, ¿es más para adolescentes, para mujeres más grandes? Es amplia, vienen de todas las edades, a veces vienen con las hijas, y prueban las dos, así que nada, pueden encontrar de todas las edades. Y respecto a talles, también hay variedad, así que es para todos. ¿Y por último dónde los encuentran? Estamos en el primer piso de Paseo Aldrey, en Local 214, así que nos pueden venir a ver cuando quieran, nosotras contentas. Bien, y recordá que este y todos los locales que podés visitar allí, en el lugar elegido por Mar Platenses y Turistas, están obviamente en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, momento de la primera pausa en esta segunda edición, cuando retornemos, más actualidad particularmente de la ciudad de Mar del Plata, aquí para todos ustedes. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Como siempre, Julio Menéndez, en Escapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes Lesama. Colón 4530. Suplemento 116 aniversario, la insólita Mar del Plata. El próximo 25 de mayo, la capital cumple 116 años y lo celebra con un suplemento diferente, nutrido de anécdotas e historias singulares. Los invitamos a participar publicitariamente de este suplemento para coleccionar. Contáctese con su agente publicitario o con nuestras oficinas comerciales. Cierre de publicidad, miércoles 19 de mayo. Cortá la semana con los mejores descuentos de la cooperativa Nuevo Amanecer. Los lunes tenés un 10% de descuento con la tarjeta alimentar. Los martes, si sos marplatense, tenés un 10% de descuento en tus compras. Los miércoles, con las tarjetas de crédito del Banco Nación, Nativa Visa y Nativa Mastercard, tenés un descuento del 20% en un pago. Y los jueves, el descuento del 10% es para jubilados. Consultá nuestros puntos de venta directos en nuestras páginas de Facebook e Instagram Cooperativa Nuevo Amanecer. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. Refuerzo por emergencia sanitaria Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi un millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Más info en anses.gov.ar Argentina Presidencia Vos también podés ser nuestro cronista. Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp 223-680-1898 Sumate a nuestro grupo periodístico 223-680-1898 El WhatsApp de la gente de Canal 2 En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos Vení y sentite cómodo Muebles Manso Rivadavia Esquina Mitre y Sucursales Y bien, toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias hay preocupación por parte de los inquilinos de la ciudad de Mar del Plata porque solamente un mes de haber finalizado el decreto de necesidad de urgencia que prohibía precisamente los desalojos en toda la República Argentina Estos ya han comenzado a darse lamentablemente aquí en la ciudad de Mar del Plata Tenemos este informe A casi un mes de vencer el decreto presidencial que no permitía los desalojos en todo el país por la situación de la pandemia En Mar del Plata ya hay tres familias que fueron intimadas a abandonar su vivienda si no se ponen al día con el pago del alquiler Nosotros ya advertíamos que al no prorrogarse el decreto que venció el 31 de marzo iban a surgir las demandas por desalojo y es increíble que dos días de finalizado el mismo empezaron a llegar consultas sobre este tema Ya hay tres casos de inquilinos que ya han recibido la notificación por parte del propietario que si no regularizaban la situación con las deudas del último año se tienen que buscar otro lugar para vivir Así expresó Jorge Oliver representante de la organización Inquilinos Mar del Plata En el caso de estos tres casos Oliver añadió que dos de ellos constituyen a familias con chicos y el otro es de una madre jubilada con su hija que recibieron cartas, documentos y en uno de los casos, de palabra La situación es realmente crítica en la ciudad de Mar del Plata Es por eso que desde el primer momento si bien apoyamos el DNU pedíamos al Gobierno Nacional políticas de fondo y de desendeudamiento que existía una autoridad de aplicación que intervenga entre locadores y locatarios pero pese a los pedidos concretos no se hizo nada en políticas públicas parece que el hilo siempre se corta por lo más delgado reflexionó Jorge Oliver Tenemos que hablar en esta oportunidad del aumento de 10 pesos promedios si para el GNC en las distintas estaciones de servicio esto va a ocurrir en las primeras horas del próximo sábado 1 de mayo tenemos más detalles a través de lo que nos dice en esta oportunidad Patricio Delfino de estacioneros de Mar del Plata Efectivamente a partir del 1 de mayo sube el costo del gas del gas natural que se usa para que se comprime para el GNC y se va a ver reflejado en los carteles de precios de las estaciones de servicio de todo el país más o menos en Mar del Plata el impacto va a ser del orden de los 10 pesos por metro cúbico es decir, hay una disparidad de precios dentro de la ciudad pero entre los 25, 26 pesos y los 30, 32 pesos que hoy se paga en la ciudad a eso más o menos habrá que sumarle alrededor de 10 pesos y esos son los precios que va a ver el consumidor digamos el gas va a seguir siendo un combustible muy económico durante el año pasado y lo que va de este año tuvo ajustes muy pequeños del precio este sí es un ajuste grande se busca digamos se aparta al gas para destino GNC de lo que es el gas regulado con precios regulados como es el gas domiciliario o residencial y lo que se busca es que en las negociaciones entre las productoras de petróleo y las estaciones de GNC bueno se vayan ajustando los precios y sea un esquema más libre y lo que se busca en definitiva es que el gas valga al público alrededor de un 40% de lo que vale su sustituto inmediato que es el litro de nafta super es decir por un lado se crea una cierta certeza de lo que puede valer el gas va a seguir siendo económico va a tener una relación una proporción en relación al precio de la nafta asegura esto digamos para quien planea invertir o convertir su auto a gas le asegura una cierta previsibilidad de ahorro en lo que va a ser a futuro ¿no es cierto? ¿es un fuerte impacto ¿no? de este aumento que se va a producir este sábado sí en porcentaje es un sacudón tremendo de un 25% pero es algo que venía muy muy barato y con digamos con nuestra inflación que hoy ronda en un 5 mensual algo que no aumenta durante un par de meses se abarata extraordinariamente bueno el gas estaba en ese entre esos productos el GNC de los muy muy baratos ya te digo de hecho han mejorado bastante los niveles de conversión de equipos o sea han aumentado es como que hay digamos fuera de los usuarios tradicionales que son los taxis y ramises y alguien que lo utiliza mucho para circular algún particular empezó a averiguar y empezó a ver cierta conveniencia en convertir su digamos su automóvil y pasarlo de nafta a gas va ha sido muy muy barato y va a seguir siendo barato en esa proporción de representar un costo del 40% del litro de nafta que es su equivalente en energía ¿no es cierto? así estás comparando cosas más o menos parecidas bueno eso es lo que lo que se va a ver en conferencia de prensa en el día de ayer el intendente municipal Guillermo Montenegro pidió responsabilidad en este sentido y un esfuerzo adicional para mantener el trabajo y la presencialidad en el partido de General Porredón además de demostrar su preocupación por el crecimiento de los casos en las últimas semanas los casos han aumentado el hecho que aumenten los casos también que aumente también la posibilidad de ocupación de camas obviamente que esto nos preocupa y por eso tomamos distintas definiciones que una tiene que ver básicamente con aumentar la cantidad de testeos junto con la provincia y con la Nación se generó un nuevo laboratorio en el SEMA también se generó un laboratorio en la Universidad de Mano Plata que se hace seguimiento activo de casos y también lo que trabajamos es mucho con los testeos y con los aislamientos y en esto también hemos vuelto a poner en funcionamiento hoteles en nuestra ciudad con 120 camas hoy en la actualidad con camas con oxígeno con 20 camas que se puede seguir ampliando y un poco la idea es generar esto de descomprimir a los hospitales tanto públicos y clínicas privadas de nuestra ciudad con los enfermos moderados y leves todo esto es un esfuerzo que no lo hace un gobierno o unos gobiernos tanto el gobierno provincial nacional como municipal sino es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y este esfuerzo entre todos y en el momento que nos está tocando vivir en el medio de esta situación que nos genera cansancio hartazgo es el momento donde más concentrados tenemos que estar en el cumplimiento de todo lo que ya sabemos de los protocolos del distanciamiento del lavado de manos sabemos que el principal problema nosotros lo tenemos con los lugares donde no se cumplen los protocolos y esto tiene que ver con la clandestinidad tiene que ver con las reuniones sociales donde nos relajamos y uno sabe que estamos cansados pero la verdad que es muy importante que en este momento en el momento que está viviendo nuestra ciudad nosotros cada uno de nosotros haga un esfuerzo adicional y obviamente que deben estar cansados de escucharme de pedir estos esfuerzos pero esta es la forma en la cual los marplatenses demostramos que pudimos en su momento y que tenemos que seguir haciéndolo y esto no nos podemos relajar esta es la forma que tenemos de defender el laburo en nuestra ciudad que es muy importante la presencialidad en las escuelas que es muy importante pero todo esto se hace con vamos a compartir los mensajes de los televidentes de canal 2 noticias a la línea de whatsapp del canal el 223 680 1898 tenemos aquí una fotografía que muestra precisamente a la gente que viaja en la línea número 501 que son la gente del sur de la ciudad de mar del plata allí bueno están preocupados por la cantidad de personas que viajan y bueno por la cantidad de contagios que se producen precisamente como consecuencia de viajar de esta forma son trabajadores domésticos albañiles plomeros que en su mayoría viajan con sus herramientas encima esto nos dice una televidente que también nos envió este audio nosotros pertenecemos a un grupo de chicas que trabajan en los barrios privados padrinas del sur o rumenco y así viajamos todos los días porque el 501 no tiene más de dos o tres unidades y pasa cada hora hora y cuarto hora y media o sea que también es entendible que no podemos perder el micro y así viajamos bien el agradecimiento por supuesto a esta televidente de canal dos noticias por enviarnos su whatsapp precisamente a la línea de los televidentes de canal vamos a ir a internet con esta fotografía que muestra precisamente el momento de una detención en la jornada del día de ayer una pareja fue aprendida anoche esto ocurría en el barrio Los Troncos de la ciudad de Mar del Plata que hacía esta pareja bueno estaban tratando de cambiar la cerradura de una casa a la que intentaban usurpar en pleno barrio Los Troncos ambos fueron notificados de la formación de una causa penal a partir de un llamado al 911 personal de la policía llegó a esta vivienda que está ubicada en la zona de Primera Junta y Alvear donde la pareja cambiaba la cerradura de entrada eran las 10 de la noche ante la presencia del personal exhibieron un contrato de alquiler que no tenía datos de él o los dueños o de alguna inmobiliaria los oficiales dieron con un apoderado de la finca que exhibió la escritura de la casa en cuestión y bueno no tenían ningún tipo de contrato con esta gente que quedó detenida entonces en la unidad penal 44 de la ciudad de Batán momento de una nueva pausa la próxima y ya estamos con más actualidad Hermitage Hotel frente al mar confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer salones para reuniones sociales o empresariales spa sauna y helipuerto Hermitage Hotel el hotel cinco estrellas más importante de Mar del Plata paseo Aldrey shopping Mar del Plata 120 marcas de indumentaria calzados y artículos para el hogar patio de comidas con excelente gastronomía y confitería paseo Aldrey shopping Mar del Plata un lugar único en la ciudad NBA comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura revisar tus consumos de los últimos 12 meses solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo además te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar Edea comunidad y energía Alimento Diversión Trabajo Higiene Seguridad Crecimiento Tradición Tradición ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala ahorrala valorala El agua en tu vida? El agua en tu vida? Gracias por ver el video. 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 También señalado en el gráfico que el inicio de clases y posteriormente Semana Santa son dos de los eventos que sí impactaron en el aumento de casos. Hay otros elementos, esos son los más grandes, los que se pueden medir, donde claramente se ve que 14 días posteriores al inicio de clases empieza en ascenso la curva y en Semana Santa hace también, le da un plus, un aumento ante la cantidad de gente. Ambos eventos movieron gente, Semana Santa entre 150 y 200 mil personas, informó el Entur, y la escolarización mueve unos 90 mil chicos más la mitad de esos que serían acompañantes. Por lo tanto, es lógico que a más circulación hay más virus. ¿En la escuela, por ejemplo, el problema no está en la escuela, sino en el traslado, en el movimiento, en el uso del transporte público? En la circulación, y también cambia mucho en las ciudades, por ejemplo, en Cava, que mucha gente, digamos, de cada 10 estudiantes cambia cuántos estudiantes se mueven por transporte público y cuántos se mueven por sus propios medios. Acá, digamos, hay una proporción donde mayoría de la gente se mueve en transporte público, y en los lugares donde la gente se mueve más en medios propios hay menos contagios, porque eso tiene que ver con la cantidad de gente que circula, no con el aula en sí, ¿correcto? Pero claramente, como está demostrado, la circulación impacta, ¿no? Y después, sí, también, un número que es importante es la incidencia, la tasa de incidencia acumulada de la ciudad de Mar del Plata, que como también se puede ver, es una tasa incluso mucho más alta que la del país y la de la provincia de Buenos Aires. Esto se da, o sea, la tasa de incidencia acumulada y la tasa de incidencia de Mar del Plata está, en este momento queda 150 al tope, 635, un poco más baja que la de Conurbano y Cava, igual que la razón, que también está medida, que está también por encima de lo normal. Lo que quiere decir esto es que, como lo veníamos diciendo por ahora, se ratifica que el camino de Mar del Plata, más temprano que tarde, es hacia una fase 2. Bien, allí el doctor Adrián Alacino, en diálogo con nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana, hizo un análisis también de la permanencia de la ciudad de Mar del Plata en la actual fase 3. Esto nos decía. A raíz de todo esto que estamos compartiendo, pensamos que sanitariamente el lugar de Mar del Plata hoy ya es fase 2. Así como hace 15 días decíamos, no, Mar del Plata está en fase 3, pero en 15 días los casos subieron y los índices se han ido modificando, tanto la razón como la tasa de incidencia, por lo tanto sería necesario una reducción un poco. Lo que da la fase, lo que aporta de nuevo es la reducción un poco de gente y demás, ya se está sintiendo la necesidad. Lo que pasa es que, bueno, son acuerdos también que se dan, no solo con elementos técnicos, que no son tan opinables porque uno se encuentra contra la cruda información de lo que es la incidencia hoy de la ciudad, pero bueno, son los acuerdos también políticos y demás por el tema de la economía. Entonces, bueno, lo que sí va a ser necesario en Mar del Plata de persistir en este momento una mayor restricción de circulación en algún momento de al menos dos semanas, cuando se acuerde, nos va a venir bien porque si no, vamos a entrar a arrastrar un número alto de casos. ¿Qué nos espera para el mes de mayo? Bueno, el mes de mayo, según este comportamiento y de no mediar grandes cambios, vamos a tener cifras elevadas de casos como estamos ahora, entre las 350, probablemente algunos casos más. Todo va a depender de si las variantes más rápidas están o no están con presencia comunitaria en la ciudad. Por ahí pueden estar, más allá de que estén o no, en algún caso aislado, la presencia comunitaria de variantes de mayor multiplicación y mayor letalidad y contagio van a marcar esa diferencia porque rápidamente, si eso pasa, que ya pasó en conurbano, se multiplican altos los valores. Y si no, vamos a transcurrir un mes con estos números de mayo que son ya de por sí bastante elevados y tienen al sistema de salud con una alta ocupación. Vamos a otro de los temas que tiene que ver con lo ocurrido en las últimas horas en plena peatonal General San Martín de la ciudad de Mar del Plata. Todo esto quedó grabado en una de las cámaras del COM. Allí un grupo de jóvenes se tomó a golpes de puño. Esto ocurrió cuando, bueno, uno sustrajo un par de zapatillas a otro. La secuencia fue captada por las cámaras del centro de monitoreo de la ciudad de Mar del Plata. Fíjense allí, bueno, una de las corridas, esto que ocurrió en las últimas horas, allí en el centro mismo de la ciudad de Mar del Plata, que tomó intervención la policía, en este caso también del partido de General Pueyrredón. Allí está el momento. Esto es lo que estamos apreciando, entonces. De esto, nada grato, por cierto, que ha ocurrido allí en el centro mismo de la ciudad. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la visita en el marco de esta pandemia al Museo Mar de la ciudad de Mar del Plata, que está abierto, sí. Pero bueno, hay que sacar turno previamente con aforo reducido y con horario establecido, obviamente, en el marco de esta vicisitud. Tenemos más detalles. Se está desarrollando todo de manera muy tranquila, porque con la fase 3 estamos con un aforo reducido a 70 personas por cada turno. Son tres turnos y estamos en dos horarios diferentes. De martes a jueves estamos de 10 a 16 y viernes, sábado y domingo estamos de 13 a 19. Los turnos son 13, 15 y 17 y duran una hora y media. Después hay media hora en que se abren todas las aperturas del museo para que haya ventilación cruzada y desinfección. ¿Uno puede llegar aquí e ingresar si no que debe solicitar un turno? Sí, los turnos son con 24 horas de anticipación desde cualquier plataforma del museo. Ahí se accede muy fácil, es un trámite muy breve. Pero por otro lado también explica bien cómo son los protocolos que tienen que cumplir para acceder y con qué se van a encontrar acá en cuanto a circulación y en cuanto a cantidad de gente. Vamos a Pinamar con la información para hablar en esta oportunidad de un nuevo ciclo de una actuación de la Orquesta Infanto Juvenil de aquella ciudad que se va a presentar el próximo día, el lunes 3 de mayo, en la Biblioteca de Ostende. Seguimos trabajando, aunque la forma, digamos, de trabajar ha cambiado, ¿no? Tenemos que reunirnos con chicos en menor cantidad, siguiendo los protocolos y respetando todo para cuidar a nuestros niños, a los profesores y a los padres. Pero seguimos trabajando. Aún en el verano, cada 15 días hacíamos encuentros y teníamos que hacer los ensayos con los chicos. Nunca nos detuvimos. Pero bueno, hay que amoldarse a esta nueva realidad que nos toca vivir y preparando lo que va a ser el inicio a partir del 3 de mayo, ¿no? En que comienzan los talleres de la Casa de la Cultura. Está abierta la exclusión para ellos. Sí, todavía hay algunos cupos. Hay algunos cupos. No la misma cantidad que en otras ocasiones, porque, bueno, tenemos que respetar, ¿no?, un mínimo de cantidad de niños por grupo. Pero todavía hay algunos cupos en violín, viola, violonchelo, contrabajo y guitarra. Bien, la información también del ámbito zonal llega en esta oportunidad a través de la página web del diario La Voz de Tandil. Ahí tenemos el título. Tandil debió derivar a una mujer a la terapia intensiva de Pinamar. Ocurrió en el marco de la saturación del sistema sanitario de la ciudad. Este martes, por ayer, por la noche, los médicos se vieron obligados a conseguir una cama de terapia intensiva en otro di tristo en Pinamar, en esta oportunidad, que apareció a través del sistema de derivaciones de la provincia. Se trata de una mujer de 45 años con COVID positivo, sin comorbilidades, que presentaba una neumonía bilateral. Esto ocurrió entonces en las últimas horas por la saturación del sistema de salud en Tandil. Momento de una nueva pausa, la tercera, la última. Sigan junto a nosotros, ya estamos con más. NBA. Comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual, podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico, está en edeaweb.com.ar Edea. Comunidad y energía. Cortá la semana con los mejores descuentos de la cooperativa Nuevo Amanecer. Los lunes tenés un 10% de descuento con la tarjeta alimentar. Los martes, si sos marplatense, tenés un 10% de descuento en tus compras. Los miércoles, con las tarjetas de crédito del Banco Nación, Nativa Visa y Nativa Mastercard, tenés un descuento del 20% en un pago. Y los jueves, el descuento del 10% es para jubilados. Consultá nuestros puntos de venta directos en nuestras páginas de Facebook e Instagram Cooperativa Nuevo Amanecer. La capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, zonales, clasificados y mucho más. La capital, el diario que creció con la ciudad. Toda la actualidad informativa, como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, han prorrogado el vencimiento del trámite para el ingreso a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es porque muchos ya han comenzado a cursar y todavía no pudieron realizar la finalización de este trámite. Tenemos en este sentido más detalles a través de lo que nos comentaba Daniel Reynoso. Nos habían quedado todavía algunos estudiantes con los trámites incompletos o trámites que tenían alguna dificultad en los requisitos que habíamos solicitado. Entonces, alguna foto borrosa o algún certificado que no se lee muy bien de finalización de estudios. Entonces, en función de esto y para dar tranquilidad a todos estos estudiantes, hemos prorrogado del 30 de abril al 31 de mayo la inscripción y la presentación de estos requisitos. A la vez también extendimos para los estudiantes extranjeros que han tenido mucha dificultad con el tema de la pandemia para validar sus títulos para que también puedan ellos, en este periodo, tratar de regularizar esta situación. Bien, punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Estaba chequeando a ver cómo viene la jornada climatológicamente hablando. Ya vamos a tener la información para el resto de esta jornada. La jornada de día miércoles, cielo parcialmente cubierto y despejado con vientos moderados entre 13 y 12 kilómetros del sector noroeste, prácticamente una brisa. La máxima prevista, 22 grados para el día de hoy. Por la noche, 15 grados. Veremos allí un poco la luna y un poco también las nubes. De acuerdo a lo que dice la información, qué pasa con el extendido yendo a la jornada del día de mañana jueves. Se prevé, bueno, una jornada con una mínima de 9 grados y una máxima de 22, parcialmente nublado. El viernes, último día del mes de abril, sol a pleno, fíjense, un disco redondo, amarillo. El sol a pleno sobre la ciudad de Mar del Plata, 12 la mínima, 23 la máxima. Sábado 13 la mínima, 22 la máxima, parcial nublado. Y el domingo un poco más de nubes que sol, 11 la mínima, 21 la máxima, que va a ocurrir en ciudades vecinas. Atención, allí vamos para Tandil, primeramente, que en el día de hoy se prevé una máxima de 22 grados. Miramar tendrá también una máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Una constante que se repite también en esta modalidad, pero con 20 grados para Necochía. Y finalmente, Pinamar, 22 también de máxima para el día de hoy con cielo parcialmente nublado. Punto final, gracias por habernos acompañado. Nos vamos para reencontrarnos, 8 de la mañana, 11, 30, 15, 19 y 23 horas. Y como siempre, también a través de canal2mdp.com.ar para que nos sigan en línea a través de cualquier dispositivo electrónico. Gracias muy amables. Será, si Dios quiere, hasta cada momento con más actualidad.